Muy buenas amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo video de Xenor Electronics, continuamos la aventura Estamos en dirección de la Linde, hemos conocido a Merian en el anterior capítulo Vamos a por la Linde, la aldea Nopon, para resolver como llegar a la cabeza de Dionís Y estas criaturas nos están esperando aquí Cuenta de estas tres Nivel 29, la tetralada tropical Me parece que como que están guardando ahí, faltaría una Mira a ver si podemos, ahhh, esta rampa no se puede subir por ahí No, no, si ellos quieren me pueden atacar, vale Estoy un poco amenazado Nivel 29, nosotros somos nivel también 29 que es así Pero es que son tres enemigos que nos pueden dar problemas juntos Hay que tener más por aquí Hay que tener más por aquí Hay que tener más por aquí Los rocenicientos Y ahí sí que tiene arriba Tiene algo, verdad Tiene algo, verdad Inderfeinos No se la de su que me habían dicho de Como las telecias Como las telecias Que tengo que tener un escudo Quizás sí, eh Hay un montón de material ahí De mineral Pues esto Y estos Equus de Magna ¿Qué les damos? A lo mejor un pájaro de Hansel y Magna No, pasamos, pasamos Porque un pájaro de ese nos puede destrozar ahora vivos Un poco Pero bien, eh De verdad no puedo, lo bueno es que podemos encontrar Un equipamiento Y eso es importante Nivel 30 Probamos Vamos a probar Uno de estos Bueno, sí que le quitamos O sea Todavía vemos las telecias Que no le íbamos a quitar Guau, pobrecillo Así que tiene un campo Vamos al pobre no No Nos ha subido 324 Experiencias Tan solo en Shook Es verdad que la llevamos Dumban No está Shadla No está en el equipo Está con nosotros Pero el juego ha decidido Pidernos a A Dumban Bueno No hay ningún problema Pero si vamos a Shadla Estamos acostumbrados a A la vida A que nos cure A ver Un mal En el equipo Pues somos más atacantes Que O sea Los combates pueden acabar antes Ya son dos formas De la tanto agarran Como perder Por ejemplo Un mal Pero los jugadores Los tenemos que evitar Nosotros mismos Nivel 31 Vamos a poner Vamos a poner Porque Siempre no pasa lo mismo Si lo evitamos Luego Nos va a costar mucho Sur de nivel Y no pasa nada Porque estar ahí Echar 3-4 combates Y llevamos un nivel 30 Que nos quita bien Para adelante Vamos a poner Vamos a poner Ese enemigo De nivel 31 Ya no se puede gustar a tanto Quita Quita vida Pero tampoco Vamos a la armante Espérate que lo digo Y era justo cuando me pegara el golpe ¿Vale? Ya me quita la de hecho El rey Hay una conversación ahí delante A ver si tengo suerte Y tengo a los personajes Ya de una conversación Porque de muchísimo tiempo Que no Ha hecho la barrera He equivocado Esta persona Es como Es que hay No se puede No se puede La barrera Tal vez Tenemos que ver El Es el Y Este Tenemos que usar por aquí Sí y derribarlo vamos a hacer esto ni la mitad lo hemos hecho ¡Arribarlo! muy bien la compensación está arriba no olvidemos nada, ortiga cantaría nada para nosotros vamos a probar si tenemos suerte con esa compensación ah, esta media también hey tío, por aquí no puedo subir ¿en serio? tan... tan exigente ojo ojo cuidado no puedo mantener esta conversación todavía pues vaya Toñón Rey se ha quedado, oye jaja bueno, supongo que ahora vendrá hey, te habías quedado senderos colgantes nuevo embarcador en el mapa y lo que parece si esto ya se ha saldeado ¿queréis cruzar pasarela? para llegar a la linde este camino más seguro no pon nunca miente, podéis confiar en no pon vamos hostia pero hay enemigos aquí brujilante pero estos enemigos son muy grandes ya ¿es que está? ¿que dice? ¿que dice? ¿que dice? lo puedes hacer? la verdad es un poco supongo que ha fichado al ogro y quería pegarla al ogro pero parece que quería pegarla en el pon yo no por eso quería saludarlo no puedo darla va a hacer la entrada ya hay entrada esa es la entrada a la linde así que los no pon viven en este enorme árbol hay que hacerle un poco ah mujer cabeza plumas bienvenida de nuevo mujer cabeza plumas deseo hablar con el jefe del poblado nos permites entrar? un placer las concederé hasta el jefe seguidme Está lindo eh Un mapon, un maqui, un maqui Un maqui eh Muchos un mapon Quiere tocar un mapon Morder un mapon Sabor un mapon Un mapon miedo Hay que quitar Mele Anticua ha regresado Solicito audiencia con vuestro jefe Tengo una petición para él Mele aquí Mujer Cabeza Plumas aquí Mele es vuelta Mujer Cabeza Plumas Mujer Cabeza Plumas Querida Amelia Es un placer volver a verte tan pronto Tienes buen aspecto Y tus nombres Y tus hombres Ahora forman parte de Bione Se sacrificaron para que yo pudiera huir Pero es el motivo de mi visita Estos humas necesitan tu ayuda Estos humas necesitan tu ayuda Tendrás una bondad de atender su petición ¿Qué quiere de mí un mapon? Buscar una ruta segura para ir al mar de Elis No veo motivo para negárselo Melea, ¿qué quieres tú? Tengo algo que resolver en esta zona En cuanto estos humas prosigan su viaje Yo retomaré el mío también Esa chica algo le preocupa La encontramos media muerte y sola Pero no parece dispuesta a contarnos el motivo Quizá podamos ayudarla Hablaré con ella Vale Altar sagrado Plaza central Salud con el jefe Me he leído trampolinesse que hay en la cúspide Podría ver si su cara que iba resuelta todo Resuelta todo No pon Cuéntame Malditos aurus gigantes casi he pisoteado el chafado entero a mí Todo porque yo demasiado pequé pon Y porque no ven a mí Y ni siquiera he pedido perdón Atropear a mí de mala manera Yo guardo hasta toda la vida Yo reclamo a venganza Ogrus gigante casi he pisado Normalmente perdonaría un asunto Pero ogrus cara dura va y hace como si nada Que he creído en el orgullo que me había venido Acabo con tres ogrus gigantes para la entrada de la linda en la selva magna Vale Piernas de otros grandes como árboles Vosotros mucho cuidado Vale, es una misión secundaria de estas Hay otra por aquí Ey, vamos a ver Hay tienda aquí Habitante Si, si, si Ahí me enmarca que hay tienda Es el logotipo Ahí es este Bienvenido Mis bonitas mercancías Vamos a ver Tenemos pasta, eh Tenemos pasta porque no hemos comprado Tenemos pasta, no? Bajo cuidado No tenemos dinero Vendemos, vendemos No tenemos dinero casi Claro, claro Es que estos enemigos no tenemos dinero Habrá que vender cosas Es cascadilla muy grandiosa Hasta afuera Esto está También Carco sube esto también Buena Buena Cueda Buena ¿Cueda Cueda Carco sube esto también Buena Buena Esto lleva Vale Eso Vamos a legar Fuera 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 A ver los guantes ¿Por qué los brazales imperiales no los tienen equipados ninguno? Quizás no pueden, ¿no? Tienes pantalones Escalde la curva Aquí Pantalones Empyreo Un poco Un poco Un poco Un poco Vale, y estas son las botas ¿Por qué no me ordenan por precio? El precio es el que marca el valor, ¿no? Realmente lo que tiene que funcionar Si todo está bien Cazado de heraldo tampoco lo tiene nadie Realmente porque tiene agilidad Otras curvas estas de tercera porquería Cazado de cuero Otras de hierro ¿Tiene un equipado o algo esta gente? Segur que tiene Otra grandiosa No lo has impedido enla un poco Lo siento, ¿eh? Este momento Pero Voy a sacar pasta Vale Tengo tocado de magna No le sirve al link Le sirve a los tres Pero no aumenta A Xun no A Red Tampoco A Dumban Nada Nada Caz con Opor Este le va bien a Dumban A Xarla Dumban 9 menos Ren Sí Y este también Y Gorro Silvano 8 10 8 Claro, lo otro es que vale 13.500 Se vale 6.500 Esto lo vamos a comprar para uno Compramos uno Vamos a comprar Eh, parece hierro Nos venden O sea, lo que estamos vendiendo 9.600 Uff Ay Vamos a vender tonterías estas Jarrete 6 6 licuada 3 Estoy viendo todo Eso es Ahí saco pasta Ah, ahora sí Tenemos pasta ¿Verdad? Bueno, ahora si eh, lo reserva no, pues vamos a comprarlo, he comprado uno, no puedo usar por alguno, vamos a usar dos, luego tenemos cartas de hierro, vamos a ir a por el jugón silbano, porque no va bien el rain, no va bien a todos, los cuatro, lo vamos a escatimar, si nos quedan cinco mil, pues volvemos a vender, vamos a volver a vender, no vamos a sacar más pasta todavía, va a llegar el momento que no tengamos para más, pero de momento todas las tonterías que cojamos por el mapa, nos sirven aquí, yo soy también de los que acostumbro a coger todas las porquerías, luego muchas veces me las quedo en la bolsa, me paso el juego y se quedan ahí, no me han servido de nada, para alguna misión, alguna cosa, bueno, pues a mi si me piden alguna cosa ya la cogeré, pero para hacerlo ahí almacenado y no me sirve de nada, me voy a estar pasando penas con el equipamiento, ya todo, ya está, ya, me he dejado dos ejes, vale, silbano, vamos a comprar otro onopold de estos, vale, porque tengo los cuatro, estos tenemos los cuatro, brazalete silbano, 1900, guau, pasada, pantalón silbano, bueno, el pantalón silbano, porque ahora se le vaya muy, o de un mal seguro, o de un mal ya se le va de lujo, pero podéis acostumbrar con este, porque luego están, el calzado, calzado escolar 12.000, esto es lo suyo, lo propio, botas no pol, calzado de magna, es que, eso es pesado, eso es ligero, aquí casi me voy a ir a por el magna, eh, y no nos va a dar para las brazaletes, ni para los pantalones, no la estima, hasta otra, bueno, vamos a ver, vamos a ver, aquí, cabe el equipo, tenemos que enseñar el tema de viaje, G, corre silbano, más 8, corre silbano, coroce de hierro, jugo silbano, guantes no hemos cambiado, sí que hemos cambiado las botas, vale, vamos con, aquí luego vamos a poner algo, esta en que está aquí, es en que está aquí, vamos con rain, casco de hierro, gorro silbano, gorro silbano, gorroza grandiosa, jugo silbano, y botas, de magna, vamos a abrir el gigante, a ver, eh, tenemos gigante, 180,425 de daño, bueno, sí, voy a prender las armas también, la verdad es que sí, eh, tejadora negra, 275, vale, nada, tocado general, es un, guarro no pol, traje general, jugo silbano, y, botas, las de magna, vamos con charla, botas grandiosas, nada, vale, las botas magna, guantes, no, siento si ahora no hemos comprado, jugo silbano, y diadema de viaje, o arnopol, pues el legador, es el que más quita, vale, su pareja, y, a ver, no sé si no me gusta, las cosas son como son, así, vale, Dumba lo vamos a dejar así, bueno, en la cabeza esa, es sencillo, así, mejor, y, vamos a artes, a ver, eh, no podemos, coger más, de nivel 5, vale, de ninguno de los dos, vamos, no sé si hay una alerta ahí, cambiar artes de molado, vale, chicos, voy a ir impetu, mina de guerra, alito, flor de las tinieblas, y vamos a subir en espíritu sereno, hasta el máximo que podamos, ahí ya no podemos, Charla, Charla, me parece que estaba también, a tope de los, del equipado, nos queda, carga, de calor, que estaría, y traigua, que está 320, de repente, ahí nos quedaría uno, vale, pues con, Dunban y Charla, nos quedaría uno, vamos a aprovechar, ya que estamos aquí, vamos a guardar, como es de, es normal, después de haber todo hecho, todo esto, 13 horas con 9, llevamos, y ahora sí, vamos a ver dónde está, Melia, porque eso es una cosa, estamos equipando a estos, cuatro, que nos falta Melia, por aquí arriba ha dicho, el jefe, Bolivar King, más para arriba, no, el camino contrario, otra tienda aquí, armería, me puede, vamos a vender, vale, pues sí, tajadora gigante, guarda, guardiana tanque, esta no nos sirve de nada, fuera, racimo, reina, tampoco nos sirve de nada, tajar de pureza, nada, 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 artillero, de que me caza, esto es, el agregador, el agregador, quita mucho más que el artillero de caza este, legión, fuera, no me vendemos nada, no me vendemos nada, ¿le doy? no puedes vender este objeto hombre, que vas a hacer ahí, comprar, parreina pesada, 9200, pasa un poco me dice, 200, no, no quita mucho más, a la barda alpina, es que no me dice el óptico, vale, ahora sí, 40, 190, no, no me sale rentable, el cañón no apunta poco, esto no me sale tampoco, y los piños afilados estos, será para otro personaje, porque es uno de los cuatro marca, vamos, vamos a sacar dinero ahí, y si es cuando volvamos de, área de almacenaje, de hablar con Melia, pues quizás podamos, volver a comprar, sobre todo los guanteletes y, y los pantalones, qué lío, no, aquí no, más arriba, al descubrir cosas supongo, porque, guau, 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 guau. ¿Dónde es esto? vale, qué lío, una conversación aquí, casa de Ricky, no puedo mantener conversaciones con nadie al descubrir localizaciones de experiencia para si es para afuera a ver de esta media Creo que es grande esto, ¿no? Madre mía, también hay un montón de lobo, como para tener que hablar con todos, otro misterioso, aquí está Amelia, por fin. Melia, ¿puedes venir con vosotros? ¿Es cierto que estaba sola en la selva? Tengo que acabar con esa cosa yo sola, se lo debo a quienes han muerto. Está herida, entiendo, la telecia está herida. Ahora descansa, has sido una chica. ¿No pretenderás enfrentarte a la telecia? Solo le dijo Alvis a Shulk. ¿Cómo sabes de la telecia? Cuando fui a buscar cristales de Eter, me atacaron unos telecias. Conseguí aclar con ellas y escapar. ¿Has derrotado, telecias? ¿Quién eres? Pues soy Shulk. Monado, esa espada puede. A decir verdad eran las crías. Alguien me dijo que la telecia principal estaba descansando. Has sido tú, ¿no? La que has herido. Melia. La telecia escapó de nuestro reino y mi misión es matarla. No puedes seguir libre por el bien de mi pueblo y el de los Nopon. Hay que acabar con ella. Melia, ¿podemos ayudarte a derrotarla si quieres? ¿Por lástima? No. ¿Por qué? Es solo que querría... Habla Shulk o tendré que convocar al jefe Nopon para que te lo traduzca. Shulk irá ayudarte. ¿Qué obtendrías tú a cambio? Tuve una visión. Estamos en lo alto de una torre negra. Luchando juntos. Todos luchamos contra los mekongos con cara. Te vi luchando con una gran telecia. A mí también me sorprendió al principio. Perdona Shulk, pero ¿de qué hablas? Shulk puede ver el futuro. ¿Ve el futuro? ¿Pretendéis que me crea semejante tontería? Creo lo que quieras. Como le digo a todos los escépticos. ¿A mí, por ejemplo? Ah, sí. Da igual. Si hemos llegado hasta aquí, es por sus visiones. Si Shulk dice que sales en una, es que eres importante para el futuro. Y si te atreves a atacar a un mekong con cara, a mí me vales. Estoy de acuerdo. Una dama no debería combatir sola. Disculpad. Soy perfectamente capaz de hacer frente a esa bestia yo sola. No necesito ninguna ayuda. Querida, siente entrometerte. Espero he podido evitar oíros. Su ofrecimiento me parece razonable. El peligro se extiende más allá de nuestra humilde morada. Toda la selva de Magna está en peligro. Y queremos que os acompañe en vuestro mejor guerrero. Vuestro mejor guerrero. Jefe Dunga. No tienes que darme las gracias. Es tan fuerte o más que... Eso es un magpon. Sabes que te oímos, ¿no? El héroe no pon elegido os esperará abajo. Si me disculpáis, he de ir a informarle. ¿Un no pon? Un héroe no pon. Eso sí que no me lo quiero. Pierdo. No seas así. Esperamos a conocerlo. Dale, ahí ya tenemos a Amelia. Ahora tenemos que bajar. Todo tenemos que bajar. Vamos para arriba. Hay un ascensor. No, todo para abajo, ¿no? No, 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 no. Y me dice para arriba, ¿eh? Ojo. Me estoy siguiendo el camino que me está diciendo. A ver, a ver, a ver. Por aquí no. Por fuera. Vamos a subir hasta aquí arriba para la conversación. Sal, tío. ¿Qué hace el rey, tío? ¿Qué hace que era un batacazo? 8 de noche, nunca mejor dicho. 8 de noche aquí. Mucha conversación, a ver aquí. Joder. Algo se me escapó ahora de las conversaciones, ¿eh? De la conversación. Hasta ahí, Fiora. Yo creo que no tenia ninguna. Una con Rain. Ahí, Fiora. Onde andarás? Bueno, aquí está el comerciante de armas. Vale, aquí está el comerciante de armas. ¿De aquí qué? ¿De aquí? Me gusta mucho patata asada, aunque quemo ahí da gusto, ¿eh? Así que tubérculo frío de tierra, guapón. No me parece que tubérculo frío quemas y tocas, ¿no? Quiero probar, quiero probar. Eh, patata chufra escada como brasa ya era imposible comer, que no quiere probar un tubérculo frío que te guste, tal nada. Vale, espérame. Voy a salir de aquí y recojo los jasetas. Vale. Eh, vale, está abajo. Y por qué no me dejaba bajar por aquí. Ah, está ahí el camino. Uy, 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 uy. Uf, no me voy a quedar al final ya, eh. Digo que la lío. La lío aquí al final y ahora sí que sí. Vamos a ver ese soldado. Permitidme que os presente. Al superpon, Ricky. Sí, Ricky, nuestro superpon. Cuidado. Cuidado, quita. Toma. Toma, toma bola peluda. Superpon. Pelea. Lo van a reventar. Silencio. Tengo el gusto de presentaros. El superpon de este año. Ricky. Amigo, suma. Por el gran superpon del año. Ricky va a serviros. Así que superpon, no sé de qué sabrás hacer. Pero cuantos más, mejor. Estas energías son muy fuertes, ¿no? Sí. Son veloces como un rayo. Y leen el pensamiento. Un pájaro gigante que leen la veinte. No hay problema. Puedo ver sus movimientos con monado. Pero no es suficiente. Y nos enfrentamos a una grande. Que nadie pestañee. Vale. Los ojos bien abiertos. Y no olvides que Mele es nuestro salvoconducto. Hacia el mar de Eris. Si algo se le pasa, pesará sobre nosotros. Las telecias es nuestro objetivo. Pero no olvidemos a quien lucha a vuestro lado. Dumban tiene razón. Estoy endeudado con vosotros. Mis puntos débiles son evidentes. No te preocupes. No te preocupes. He informado a Riki acerca de la alobestia. La que vosotros la llamáis Teresia. Quedados amigo Umopon. Amigos, escuchan a Riki. A lo bestia grande y da susto. Amigos, preparan. Ayudan a Riki. También preparan. ¿Quieres que te consigamos equipo? Amigo, no equivoca. Umopon listo. Amigos Riki reúnen cuando dio todo preparado. Luego marchan juntos. Cara Dural, responsable. Y es peludo. A la bestia grande y de susto. Muy útil. ¿Es cosa mía o nos acabamos de convertir en el mercenario Snopon? Ahora tengo que comprar el equipo este. Los Ardenas han fabricado un equipo. Superpon deberías ir a recogerlo. Vale. ¿Dónde? ¿Dónde? Hostia. ¡Oh! Vale, sí. ¿Dónde se sale aquí? No creo que sea lo único que se ha caído. Aquí. Vale, vale, vale. Vamos a coger el equipo dos de Riki. No va estar a nuestro equipo. A no ser que no se obligue el juego. Y os digo que Riki no... No ha entrado mis pensamientos. Las armadurías mías protegen hasta los ataques de la bestia, bueno, no tal, en fin, ánimo para vosotros. Os voy de una pieza para contar con mis instrucciones, Ricky, ¿vale? H2L esta. ¿Ya está? Supongo que lo tengo guilado por el arma también, tengo que volver a subir, ¿eh? ¿Sí, no? Tengo que volver a subir. Se pasa, ¿eh? Ricky, ¿va a matar a Halo bestia? Para eso hace falta con A. Ahora vamos a desear suerte, SuperPorn, ánimo Ricky, todos contigo. Bueno, misión cumplida. Los ataques no podrán fabricar un equipo para SuperPorn. Ricky, debes ir a recogerlo. Tenemos todo. Supongo ese equipo a solo, ¿no? Listo para ir, vamos, amigos nuevos. Aventura de Ricky, empieza. Ricky, ¿tú sabes dónde está la herencia, verdad? Claro que sí. ¿Me le hiciste daño a la bestia? Sí, pero solo un poco. Cuando a la bestia está herida, Ricky se ha quedado donde cristales de éter. Amigos y Ricky van a luchar con cristales y encuentran a la bestia. Jefe Pong dijo a Ricky, él siempre es razón. Sí, sí que sabes algo sobre el monstruo. Pues a buscar cristales de éter. Ricky, ¿por qué eres el SuperPorn? Porque jefe Ondunga elija a Ricky. ¿Te eligió? ¿No lo has sido siempre? Equivocado. Jefe Pong eligió por instinto. ¿Por instinto? Porque sorpresa, jefe Pong buen instinto. Es vidente de todos lados. Y por eso él es el SuperPorn. Es una razón de peso. Pero es un poco compacto para ser un héroe. Ricky, ¿de mucho dinero a la aldea? Si Ricky vence a la bestia, la aldea perdona mis deudas. Así es, Ricky le gusta ser SuperPorn. Y evidentemente. Ricky entra entre mi último conjunto para poder. Última equipación. No pongo de falda y en todos, pondré al Ricky. Es un crack, pero... Lo siento, no... No me da confianza. Vamos a por esa telecia. Wow, ¿qué es eso? Uh, lo que dices. ¿Por dónde tengo que ir? Dime el camino correcto porque me estoy... Vale. Madre mía. 96. Casi nada. ¿Puedo ir ahí abajo? Puede que sí, ¿no? Sí. Me da toda esta vuelta. Casi si saltamos de aquí nos vamos a pegar un toñón de los importantes. Vamos a pegar un toñón de los importantes. Vamos a ir allá. ¿Quién? 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 ¿Quién me taca? Ojo. Buenas, chicos. ¿Dónde se ha ido antes de la telecia? Compremos vida. Compremos vida. Ojo. ¿Va por mí? Ololololol. Bien, un combo, ¿eh? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, roto! Venga, 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 venga. ¡Venga! Tiene vida. ¿Puedes ir a Shul? Me ha matado. Me ha matado. ¡Mata a este enemigo! Me ha matado, ¿eh? Me ha matado, ¿eh? ¡Uh! La Dumba la dejó con uno. Esta es... Esta es la preparación que tenemos frente a la telecia. No tengo mucha confianza. Nos ha tumbado muy fácil. Vamos a grabar. Vamos a grabar. Vamos a grabar. Vamos a ir cogiendo los, ¿eh? Liria princesa, como fuese nada, pero el grande nada, se nos pilla y nos revienta, pero bien, ojo, por fin hemos conseguido las 8 setas acuáticas, me imagino la cara que va a poner Fufo cuando las vea, pues las hemos vendido, las hemos vendido las setas acuáticas, tendré una ahora, ya no son 8, así que no se que cara va a poner, pero, un día mirad, le traigo una, era un 8, le traigo una, muy bien, hasta este río, hasta este río, hasta este río, un 8, ojo, imagino la que me hayan visto. Cuidao, cuidado, cuidado. Me da la sensación de que voy de lado, muy mal, Uy, eso que son Capuz de Explorador Y los Ogros Ogros comando Nivel 34 Cuidado Es el pajarraco que se nos ha hecho Pasarla mal Esto puede ser sufrimiento total Zorro Ceniciento No ¿Qué es esto? ¿Cómo es este enemigo aquí? También delante hay algunos Algunos más Esa es la letter O sea, de hecho No pon Reki, ahí está ¿Qué es esto? Reki, nunca he visto Esto antes Esto no se lo del Magna de Reki Jamás visto ¿Cuántos daños se ha causado? ¿Qué quieres decir? ¿Crees que la telecia lo ha hecho? Las telecias absorben El éter del entorno Hasta agotarlo Eso es La telecia absorbe Todo el éter Y cambia el entorno Natural Shul Las telecias pueden leer El pensamiento Sabrá lo que vas a hacer Antes que tú No sé Iría por las antenas Así no podré leerlo en la mente Como la de nuestro lado No tiene ninguna posibilidad Es mucho más poderosa Que sus crías Así no esperes crecerla Tan fácilmente Nada lo sé Pero tenemos que confiar En monado Solo se ha enfrentado A otras telecias una vez Y no eran más que crías ¿Por qué demuestra tanta seguridad? ¿Es optimismo O confía en algo más? Sí Confía en el poder de esa espada ¿Cómo ha dicho que se llamaba? Monado Ya veo Mira por mí directamente A la bestia Gigante como Ricky Imagina La telecia Iré aprovechar esta oportunidad Para vengar a mis hermanos Y cumplir con mi deber Chu La atraparía Para detenerla Atacar en ese momento Melia ¿Qué si se hace? ¿Se le da bien? Lo sabía Sabía que podía controlar El éter Sin catalizadores Ni fusiles Sabía que existían Personas así Nunca pensé Que serían una de ellas Shul Rey Charla Proteged la media Bueno vamos allá Un enemigo Que tenemos que utilizar Para eliminar esa barrera Como hacían sus crías De momento no la tiene No hemos aprendido De combates anteriores Así que vamos a Reservar ese poder de monado Hasta que lo haga A lo telepático Ahí la tiene ¿Veis? Y ahí nos marca Fuera Ya se la ha perdido Ahora está Frágil Antes de nuestros ataques Bueno frágil pero Es un enemigo duro ¿Eh? Miro 36 Tiene Vamos a recuperar Algo de vida Así conseguimos un ataque combinado Que lo podemos quitar bastante Y sobre todo conseguir el poder de monado de nuevo Para cuando haga otra vez La barrera ¿Qué va a estar aquí? ¿Va a atacarme a mí? Vale Vamos a poder impedirlo No me mata Está roto Ese ataque Vale Tenemos el poder de monado otra vez Somos curados De su barrera Y ahora es un combate Un poco más Equilibrado A mí se nos mueve bastante duro ¡Oh! Y ahora el ataque combinado Antes que haga la barrera Vamos Shulk Reign Dunban Tengo la suerte de poder hacer otro ataque Vamos allá ¡Otro! Ah, el otro lo he perdido No ha sido suficiente La tenemos tumbada Vamos a acabar con ella No, no, no Monado, no A ver Que no Ojo ¿Qué es esto? Se tumban Se regenera ¿Pero qué? Cosa de Aja la bestia Crece No puede ser Es inútil Mis cargas de Eterno le afectan Su poder regenerador es demasiado Es suficiente Es suficiente Shulk Acabar con la tele No está en nuestro alcance Retirémonos y honremos A la memoria de los caídos Nunca, Melia Los que murieron Sé que lo apreciabas Caras como viene esa ansia de venganza Y el dolor que causa la pérdida de un ser querido No dejaré que otra persona pase por lo mismo que yo Ese monstruo va a morir Lo atraparé con Monado Los demás atacadla con todas vuestras fuerzas Gracias ¿Lista? Vamos allá ¿Otra vez la vida llena? No, 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 no ¿Qué es esto? Con todo, con todo, con todo Vamos a hacer esto ¿Qué chicas? ¿Ha hecho la barrera? Vamos allá Se la quitamos Fuera Buah, musicón Vaya musicón Dos el combinado Vamos allá Venga, rey Zumbar No, nos ha dado por dinero al cuarto Pero bueno Así le vamos a dejar la mitad Así que sí, sí, sí Sí, 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 la mitad Vamos Vamos Esto se complica Es que la vida en el extremo se me hace complicado con tanta cosa que tienes que mirar abajo La idea La verdad ¿Tiene la barrera? ¿Tiene la barrera? No lo he visto No lo he visto Fuera A las trampas ¿Otra vez? No Hay un detero a Zumbar Hay que impedirlo No sé si tiene algún ataque Parece que no Tengo que avisarlo Tengo que avisarlo Ah, se la ha roto Se la ha roto Muy bien, chicos Venga, ya nos queda poco Combinado Este es el final Este es el final No, todavía no Todavía le ha ido un poquito El golpe es el último Eso es Para Telecia Riki 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 Ahora Dumban Toma esto Ahora Melia Acaba con ella A ver que ha reventado Bien pensado A pesar de que la inteligencia absorbe a Ether Para regenerarse La concentración de energía provocó su implosión ¿Quién esperado a la fuerza bruta vuelve a ganar? Nada común, creo Dixon estaría orgulloso Fue lo único que se me ocurrió Si hubiera habido otro modo No le hagas caso Esa monada y tú pronto seréis imparables Igual que en la cueva de Cefra Fue natural, instintivo Monado respondió a mi necesidad y descubrió un nuevo poder Tendrás tu oportunidad, Shul Descortizaremos a los Mekong con cara Lo sé, es lo que me anima a seguir Ogar, Karan, Tamir, Aysel ¿Estáis ahí? Lo he conseguido Ha muerto ¿Lo habéis visto? Gracias por ayudar a mi causa Se ha hecho justicia De nada, además lo has conseguido tú A la bestia Super Pong, Ricky, listo para el segundo asalto ¿Eh? ¿Ya ha acabado de ser la pelea? Ricky no se ha enterado Me temo que te lo has perdido ¿Qué habríamos hecho sin ti, Gran? Super Pong Ricky, valiente Reinta y mineral valiente Ricky, contento Ricky, feliz Soy Super Pong, Ricky orgulloso Super Pong, Ricky tipo duro El mejor Míralo, no ha hecho casi nada Y se lleva todo el mérito Déjalos un momento de gloria Hace unos días no pude ni verlo ¿No lo vas a echar un poquito de menos? ¡Jefe Dunga! Ricky mató a la bestia ¿Ricky tiene deuda aún? No, tus deudas están saladas Pero en tu ausencia Tu pekepón Comieron como rusan vientos No me sale barato Ah, que es padre este No pondrá al Inde Una nueva profecía Me ha sido revelada Nuestro Super Pong El destructor de los Jalobestias La centrará su leyenda Acompañando al Sumabon Juntos devolverán la paz a Bionis Ricky no sabía La profecía se remonta Hace años Jefe Pong Miente Inventa profecía ahora mismo Ricky enfadado Ricky, acompaña a esta gente Por el bien del pueblo Debes partir Mi instinto nunca se equivoca No temas Ricky A tu pekepón No les faltará de nada Papapón Estómago ruge Comida Papá Se puede saber Que está pasando Amigos Estos son esposapón Y pekepón De Ricky Tiene que ser una broma Esposa e hijos ¿Cuántos años tienes? Ricky es 40 años Amigos Parecen extrañados Extrañados no Solo sorprendidos Ricky Okapí de préstamo Para comida Pekepón Jafondunga listo Ricky debe trabajar Para el futuro De Pekepón Ahora Vale Oka Ricky contento De acompañar amigos Rin contento también Venga Bola de pelo O vaya Ahora podrás regresar Con la cabeza Bien alta Ciertamente Muchas gracias Jefe Dunga Por tu inestimable ayuda Nada Nada La paz Ha vuelto A la selva De Magna En nombre De Dors No Pon Te doy las gracias El jefe Dunga Aprecio mucho a Amelia Sea mejor que un Pon Que nosotros Que injusticia Jefe Dunga ¿Permitirás que esto sumas Pase en el mar de Arid? Se lo prometí Por supuesto Esto sumas Pon Han luchado Validamente por nuestra aldea Y siento Quien me lo pide Soy incapaz de negarme Informaré a los aldeanos De inmediato Eres muy amable El jefe ha hablado Partiréis hacia el mar de Arid Enseguida Preparad las cosas Y venid a verme Cuando estéis listos Bueno Sale Melia ahora en el equipo Pero luego la buscamos Bueno pues nosotros Lo vamos a dejar aquí Después de vencer a esta Telecia Que nos ha costado bastante Nos ha Hecho que Submetamos un poco más de nivel Para poder derrotarla Así que ahora descansaremos Y en el siguiente capítulo Continuaremos Dirección al mar de Arid Espero que os haya gustado este video Y ya sabéis de darle like, suscribiros Os espero en el próximo Hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!